Hola pedacitos de kimchi. Hola pedacitos de kimchi. Estamos, están viniendo en vivo desde la noche vieja. Corea del Sur. Sí, oye, hay muchos puestos aquí que el año pasado no estaban. Pues vamos a festejar el año nuevo. Mucho frío y ahorita vamos camino a que es donde celebramos año nuevo el año pasado y vamos a ir a cenar con unos amigos para el brindis y las uvas, etc. Aquí traemos nuestras uvas. La idea es, vamos a cenar y vamos a brindar con tantito soju pum por el año nuevo. A falta de champaña, soju. Vamos a disfrutar como todos los coreanos hacen un año más viejos cuando pasemos el primero de enero. Amo esa música. Ay, como nos gusta esa música. Lo máximo. Este año veo como la fiesta más extendida, eh. Sí, yo también. Los veo a todos además muy alegres. Ya van dos viejitos que nos hablan y nos saludan súper amablemente. Sí, es muy raro. Sí, es muy raro. Pero aparte uno solo se acerca y dijo a México y nosotros así de ocho. Creo que está temblando mucho la cámara. Y semana marea. Sí. Nos vemos ahorita. No menos hora mamine para este video. Bueno, nos vemos ahorita que lleguemos por ahí. Les voy a enseñar la calle. Wow, así se vive la intensidad del fútbol. Digo, del año nuevo en Corea. Wow, hay mucha gente. Miren la gente de allá. ¿Algodones? Ah, por las luces. Está súper cañón, ¿no? La bruma. ¿Aquí qué están vendiendo? Celotes. O si, no. Guacala, guacala, guacala. Huele horrible. Aquí, la rosa romántica. ¿Aquí? Letreros o algo. Ah, no. Hotpec. Aquí están los policías opars. ¿Listos? ¡Miren la gente ahí! Todo eso solo para entrar a la campana. Bye, no vamos por ahí. Por abajo. No, vámonos por abajo. Wow. ¡Locura! ¡Locura total! O sea, yo me acuerdo que el año pasado llegué aquí como a las diez y media y estaba normal. Ya llegamos a las fiestiurres. Fiestiurres. Miren todas esas luces. Miren todas esas luces. Miren todas esas luces. Ah, no luces. La señora le dijo, yo te amarró el zapato. Mi amor. Hemos venido cada año. ¡Oh, Dios mío! Estamos aquí todos los años. Es el tercer año que nos vamos a ver. Es un círculo vicioso. Se van a sorprender a quién vamos a ver. Sí. Wow. No tienes idea. ¡Vaya! ¡Hola! ¡Feliz año! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro, llevamos como tres horas. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año 2015 todavía! ¿El qué? Lo que nos queda es 2015. Es que hemos venido andando desde el Junkno Samra. Mentira. Está aquí a tres calles. Y que quede claro que son los españoles que llegan tarde. No, no. Mentira, mentira. No, no. Mentira, mentira. No, no. ¿Qué tal fue hoy en el... En el cascanueces? Que no era el cascanueces. O sea, del cascanueces. O sea, del cascanueces. O sea, del cascanueces. Excelente. Es como padre, ¿no? Explícanos, ¿qué es esto? Pues no sé. Es bueno para los hombres, dijeron. ¿Qué tiene bueno para las mujeres? Para los fish. Para los fish. Para los fish. Pero está padre, mira. Y va. Abajo. Dentro. Paddy Shots. Yo no voy a ver ese programa. Muy rico. Oye, está muy fuerte. Sabe a agua de Jamaica. Pero con alcohol. Sabe, sí. Sabe a caramela, ¿no? Como a piruleta. A ella todo le sabe a piruleta, por eso bebé tanto. No te da cuenta. Bueno, son las 11, ya son horas para botella. Ya, ya pasan, ya pasan de las 11. Los bloopers del 2005. ¿De 2005? Yo me las voy a pasar aquí. No, blooper 1. Oye, ¿le podemos echar alcohol aquí? Para jugarlas. ¿Como coctel? Y yo me las bebo. Oye, yo quiero la típica foto de barba Q, que siempre me sale pésima. Y tú hiciste una hondía estupenda en Hongdae, que no me llamaste nunca para ir a comer. Cuando las dos sabéis que yo vivo en Hongdae. Estamos esperando a que de la medianoche. ¿A qué te refieres con trans? ¿A qué te refieres con trans? Es como el tamaño de tu cara así. Mira, la voy a poner así. Te cubro toda, te cubro toda. Te voy a enseñar. Mira, es como una uvish normal y una uvish extranjera. La mamá uvish. La mamá uvish extranjero. Año nuevo, alcohol nuevo. Patricia se graba ya sola porque dice que nadie la quiere grabar. Correcto. No, porque voy a... Doble grabación. Voy a explicar. Estamos en mitad de la cena y vamos a hacer un stop comiendo la carne para comernos las uvas. La chubis. ¿Qué estamos comiendo? No sé. Ya. Ya. Se nos pasaron seis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, para que vengan todos los caros de los chingos. ¿Para que se los acabo sin morir? Para que se los acabo sin morir. Para que se los acabo sin morir. Para que se los puedo caer. Para que acá. Acá es sorpresa. Ya no puedo. ¿Ya acabo así? Wow. ¡Gracias! 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 ¡Bad y roll! ¡Bad y roll! ¡Bad y roll! Un baile de la Caporni Vamos a cantar la de la turra mayor, para que no digan que la odiamos ni nada. No hay resentimiento, esto es un mal video. Estamos en la hora de white team. ¡Suscríbete al canal!